Amigos, se armó tremendo desmadre dentro de un parqueo. Gringas agreden verbalmente en inglés y acusan a salvadoreña de haberles robado. Los voy a poner en contexto de este video que ya se hizo viral y si usted no lo mira, pues usted no está en nada. Les cuento que dos salvadoreñas ciudadanas de Estados Unidos andaban tan tragueadas, tan borrachas, que incluso comenzaron a hablar en inglés e insultaron a una compatriota, la menospreciaron. Es una trabajadora de un parqueo porque supuestamente ella les había robado las llaves del carro. Este problemón se hizo tan grande que incluso llegó la PNC. Les cuento que incluso estas salvadoreñas con complejo de gringas dicen que le pondrán queja al presidente Bukele porque ellas son las víctimas. Vamos a ver este video y usted saque sus propias conclusiones. En este parqueo, se va a poner en este parqueo. En este parqueo, se va a poner en este parqueo. En este parqueo, se va a poner en este parqueo. ¡Dale! Hay que tener y parqueo. A mí me han robado. Porque como ustedes son americanas, también son salvadoreños. Y se va a poner en este parqueo. En este parqueo, se va a poner en este parqueo. Ya, dale. Se va a poner en este parqueo. Pero ella se comporta, o sea, no. No, o sea, hay que ser solidario. ¿O no? Vamos, les. Somos salvadores. No te rebajes una putita así. Mira, la putita. Esa misma que se cree. O sea, que se cree. Si todas son iguales. Mami, let's go. Mami, let's go. Mante de Dios, somos todos igualos por nosotros. Sí, sí. Mami, let's go. O sea, yo soy víctima. Mañana, mañana resuelve. Yo soy víctima. Mami, me han robado la llave. ¿De qué se está trabajando? Mami, licencia de conmigo. El hecho que yo haya consumido dos cervezas, eso no significa nada. Yo no sé por qué tú estás grabando. Porque si es a fucking bitch. Mira, la policía está en los zapatos tú. ¿Qué pasaría si a ti te robara? Don José, llame a la policía. Sí, moja. Si es a salvadorian bitch. Llame a la policía, por favor. ¡Vámonos! Esa policía, esas negras a veces se creen, esta puta. De cualquier momento se agarra. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Está grabado. ¡Es una mierda! Está grabado. No es solidaria. Los salvadoreños tenemos que ser solidarios. A mí me ha robado. ¡O no me ha robado! Don José, llame a la policía. Y esa, no, o sea, ven. Llame a la policía, por favor. Llame a la policía. ¿Por qué estás grabando? ¿Por qué estás grabando tú? ¿Qué estás amenazando? O sea, ¿qué? Me estás amenazando. Me estás amenazando. Me estás amenazando. Solo te pido que solicite. ¿Dónde se llama a la policía? Si a ti te pasara eso, ¿qué hicieras? Me estás amenazando. ¿Qué hicieras? Yo no te estoy amenazando. No, está grabado. Me estoy amenazando. Está grabado. Estoy amenazando. Llame a la policía, por favor. No ponete en mi lugar. Si a ti te robaran. Llame. Si a ti te roban la licencia de conducir. Se le puede contener la llave. Y la llave. ¿Qué hicieras? No, no, no se me puede complicar nada. Solo estoy en mis derechos. En mis derechos. O sea, yo no sé. Dígale a su compañero que llame a la policía, por favor. Sí, ya están llamando. Llame a la policía. O sea, ¿qué me importa que llame a la policía? A mí me importa. Vení. 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 I'm taking your dad. Llega se va a cobrar. Está bueno. Te vas a encontrar en un lugar donde te roben. Sí. Sí. Te roben. Y no vas hallar qué hacer. ¿Entendés? No contestas. ¿Qué hicieron? ¿Grabá todo lo que quieras? ¿Crees que estoy asombrado? ¿Crees que estoy asombrado? No es tu problema. ¿Cómo puedes ver esta mierda? ¿Vámonos? ¡Vámonos! Los salvadoreños no se apoyan. Se hunden. Los salvadoreños se hunden. Grabame aquí, que te lo digo. Los salvadoreños no se apoyan. Se hunden, porque son unos inmediosos. ¿Qué raza de cara con que ella quiere? Así que, vámonos. ¿Esa perrita? ¡Fuck you bitch! ¿Por qué se comporta ese? Sí. Sí, sí. ¿Por qué se... No, no, no. ¿Qué pasaría? Yo te pasaría lo mismo que así, ¿de qué harías? En ti dice en mi página. ¡Vámonos! Espérate, espérate. Vamos, vámonos. No contestan. No contestan ni ese de que estoy hablando yo también y no contestan. No me gusta. Soy una profesional de mierda. ¡Felicidades! 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 No le estoy preguntando. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡La vida te cobrará! ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¡Grave! ¡Grave! ¡Que me quieren pegar! ¡Se ha robado! 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 Pero quizás olvidaron decir que eran dos cajas de cervecitas o quizás dos docenas Bien dicen que cuando uno anda bolo hasta en inglés hablaba Lo cierto es que aquí mostraron una gran falta de educación Bien dicen que la hilacha no se pierde Señores, vivir fuera o tener un mejor estatus económico no te hace más que los demás Y aquí la muestra de educación que estos ahora han puesto en evidencia Bueno aquí las dos señoras estas gringas acusan a la empleada del parqueo de haberle robado las llaves Pero saben que vamos a ver esta segunda parte en donde resulta que estas mujeres andaban tan tomadas Tan sonadas que no es que les robaron las llaves sino que ellas las perdieron en alguna otra parte Y querían que la encargada del parqueo se quedara dos horas más cuando ya su turno había llegado Ya era hora de cerrar y entonces comenzaron todo este deschongue Vean la segunda parte Porque según nosotros los ciudadanos americanos pensamos que el salvador de la salvador de la salvador Esta es la inmintima祖ano también Esta niña nos trató malísimo Ayều que… que seguir no sé cómo se llama pero ahí se nos paso algo ahí se nos paso sí, sí, sí en TikTok con el con Busquets ahí está ahí está ahí está ¿la miran? ¿la miran? según se cree muy administradora y si está fucking little bitch ¿qué tienes miedo? ¿tienes miedo de verdad? dale, acercate más aquí estoy ¿me vas a agredir? no, para nada yo soy una ciudad americana que no acostumbro a hacer esto y sé hasta cuándo puedo estar yo creo que no no soy de esa clase soy tan americana más salvadoreña que americana tengo que respaldarme a mí mismo el vehículo entró a las 12 solo lo estoy grabando el auto el vehículo ese que está ahí entró a las 12 pasaditas se le dijo a ella cuando entró que se cerraba a las 5 en punto yo hice corte y ella vinieron todavía venían insultando se pusieron a sacar un montón de cosas allá se acercó y le dijo que ya se había cerrado entonces yo me acerqué porque había sacado un montón de cosas y le dije mire necesito que o saquen el vehículo o que quede acá entonces porque mi horario ya terminó y yo iba para clase yo estudio ellas dos andan tomadas las dos me insultaron y ella me amenazó y está grabado yo le dije a ella de que yo ya no la podía esperar porque ya mi horario terminó entonces me está insultando y me está diciendo un montón de cosas ella quería que le esperara dos horas después de que 20 minutos pero yo ya no puedo porque mi horario terminó y empezó a insultarme empezó a decir un montón de cosas ella me amenazó allá adentro está porque ellos quieren que esperemos y eso nosotros no podemos yo no puedo porque mi horario ya terminó yo tengo esta clase esta clase a las 6 de la tarde mire la hora que es y usted que está teniendo usted acá que ella se fuera pero ella me empezó a insultar la otra señora me empezó a insultar ni inglés o sea 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 ella hasta me dijo que me lleven presa sí pero ella me está amenazando me está diciendo te voy a encontrar yo te voy a encontrar y tú me vas a ver en la calle en el estado en el estado de mirar canta cualquiera habla ni parate no no le puede ir ¿por qué ella es la que malea? no no y como perdió las llaves pues sí pero ella dice que se las robaron aquí no se las robaron pero no se le dio un parqueo un parqueo le estaba quedando a ella pues puede hablar cualquier cosa pero no se me la sabe imagínese esa es mi moto se estaba acercando a mi moto porque yo estaba ahí hasta allá y ahí aquel poste porque se me estaban acercando me vienen a buscar después ¿cuál es el vigilante de acá? ¿del parqueo? sí ¿y usted es la cajera? yo soy la cajera y la encargada encargada y yo me le acerqué a ella ¿y cuando vino ella no andaba a esta veridad? no sé porque como es que él le entrega los boletos allá y yo estoy en caseta pero yo le voy a decir algo este siempre que sea así el cárter no sé la persona que estaba queriendo ¿sabe por qué? por lo mismo que está pasando ahí vaya te lo voy a explicar yo me le acerqué amablemente y le dije bueno el parqueo ya está cerrado ¿van a sacar el carro? ¿o lo van a venir a traer de su? sí ellas dijeron que van a venir mañana él todavía le explicó de que iba a pagar el tiempo de hoy la nocturnidad y el tiempo de mañana entonces le dije yo yo necesito cerrar necesito que se vayan después no leí usted es la encargada el parqueo el parqueo el parqueo te recuerdo que no puedes tratar a una ciudadana americana no soy de aquí yo soy soy ciudadana ni nací aquí soy de allá y me estás tratando bien mal no lo estás no espérate no me estás tratando como Bukele quiere que nos trate de nuevo Bukele no quiere que nos trate yo sigo a Bukele en Tik Tok y yo hago un video de esto ahorita ¿quieres que lo haga? ¿quieres que lo haga? ¿no? ¿vale? me voy a ganar voy a hacer un Tik Tok vamos a hablar con usted después este entonces yo sigo a Tik Tok en Bukele entonces lo que debería ser es Bukele y me pasa yo no le voy a estar de la agua yo lo que quiero es que me partió me partió me partió conozco mucha gente que está en la diáspora que vive 20 30 años allá fuera de El Salvador y son personas humildes y trabajadoras no como estas dos borrachas que vienen a hacer el despije porque saben que en Estados Unidos no lo pueden hacer ah pero no se les olvide que ahora también acá en El Salvador este tipo de actos de intolerancia y violencia ya no son permitidos tampoco y esto es castigado ya no estamos en los tiempos de antes ahora estamos en la era de Nayib Bukele señores miren la gente está pidiendo los tres doritos después usted que opina cree que esta amenaza y agresión verbal realmente merece un castigo o una sanción que piensa usted cual sería lo apropiado déjelo en su comentario mi nombre es Alexis hasta pronto